La niña vacía con cara de ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Ahora todos con sus piernas así. Tú no, tú eres una participante. Ahora todos peguen a sus patitas así. Tú no, tú no, tú así. Esta niña va a ser... ¡Memi Pingüí! Es un negrito sucurumé. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ahora sigue la otra chica. Vente para acá. ¡Fuerte el aplauso! Sí, Yari va a ser...